¡Ja, ja, ja, ja! Hermana, ¿estás bien? ¿Tienes algo para quitarme la vida? ¿Qué te pasa? ¿Por qué quieres matarte? ¡Celine, levántate! Ayúdame, por favor. Luego mátate si quieres. ¿Qué quieres, tonta? Mi hermana quiere pedirte prestado un vestido para la fiesta. ¿En serio irán a la fiesta sin mí hoy? ¿En serio no irás a la fiesta? ¡Mi mamá me castigó! Porque te lo mereces. ¡Ay, Dios! Y mi madre acabaron con mi vida. Esto no terminará jamás. Peri, elige algo de aquí. Y elige bien. ¡Detente! ¡No puedes hacerlo! Eso no es un clóset normal. Es un clóset preparado con años de información sobre tendencias, de armonía. Deja de querer matarte. ¿Qué quieres? Solo quiero una cosa. Poder ir a la fiesta. Convencerás a mamá y la moda estará a tu alcance. Está bien, querida. Hablaré con mamá. ¡Gracias! 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 Esos zapatos se te ven hermosos. ¿Crees que puedo caminar con ellos sin caerme? ¡Claro que puedes! Son hermosos. Llegaste. ¿Cómo me veo, mamá? Estás hermosa. Oye, ¿estás bien? Sí, estoy bien. Entonces, ¿por qué no te sorprendiste al verme vestida y maquillada y con zapatos de tacón? Te dije que estás hermosa. No, se ve más que hermosa. Hasta parece mujer. Un segundo. Mira, con este dije y ese vestido... Será un atuendo perfecto, hija. Oye, ma, ¿no crees que sería una grosería para Haluk? ¿Te gusta cómo se ve, mi amor? Claro que me gusta, está hermoso. Selin, anda, alístate. Selin va a quedarse conmigo, está castigada. ¡Ay, no! ¿En serio no dejarás que Selin venga con nosotras? ¿Me vestí así para nada o qué? ¿Por qué para nada, cielo? ¿Qué no lo comprendes? ¿Qué haré en un lugar al que Selin no va? Me sentiré muy deprimida. No podré hablar con las personas en la fiesta. Tiene que venir conmigo. Ay, estoy castigada. No sé quién podrá acompañarte para salvarte, hermana. Ay, mi pobre hermana. Ay, ojalá te castigaran otro día y así pudieras ir conmigo a la fiesta hoy. No puedo decirte nada, querida hermana, porque si digo algo, mi mamá lo va a interpretar mal y creerá que yo te obligué. Ay, de ninguna manera. Mamá, deja que venga, estaré con ella todo el tiempo. No podrá hacer nada que nos avergüence. Nasli, si quieres, ve o quédate. Selin está castigada, no irá a la fiesta. Se quedará en casa. ¿Qué? No, no irá a la fiesta. 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 Gracias por ver el video.